Este es Siloé, Silite para Montero, un bello atardecer aquí en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, domingo 17 de mayo de 2020, en el día número 53 de la cuarentena, ya hacia el sur de la ciudad, por el ingenio de Jamundí. Está lloviendo fuertemente, como ustedes lo pueden hacer para acá en sus pantallas, está totalmente nublado. Y la lluvia en estos últimos días se ha quedado en el sur de la ciudad. Pero hoy amenaza de lluvia para hoy, domingo 17 de mayo. Siloé, Silite para Montero, en este hermoso atardecer, en la ciudad de Cali. Hasta la recena de la ciudad de Cali, ya hacia el sur de la ciudad de Cali. Desde el antiguo bosque habitacional, el arroyo. Acá, en Siloé, 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 para Montero. En este hermoso atardecer, acá en la ciudad de Cali. Hermoso atardecer, aquí en la ciudad de Cali, pero ya comenzó a llover en el sur de la ciudad. Y posiblemente venga más ratico la lluvia hacia Siloé. Estamos desde el antiguo bosque habitacional del arroyo, construido en el año 1984. Pero por la llegada del M-19 a la zona en ese entonces, prácticamente estas casas de clase media abandonaron este lote. Lo retomó el M-19, el M-19 no se acudió de un solo sanitario ni de un solo arroyo. Pero después entró la policía militar, el ejército, la tercera brigada, instaló su base en el 85. Y un año después se retiró de acá, argumentando problemas de seguridad para los soldados. Desde ese momento que se fueron, algunos muchachos, como esto se abandonó, buscaron sacarle hierro a las columnas. Y así, por eso el edificio está totalmente abandonado. Después lo intervienen, intervenidas, y lo compran los señores Holguín Ramos. Los amigos Holguín Ramos, que es la propietaria actualmente de este edificio abandonado. Que en su momento se llamó Bosque Habitacional del Arroyo, en terrenos de Sion Nelson Jaramillo Estrada. En este hermoso atardecer de hoy, domingo 17 de mayo de 2020, nos estamos ya terminando nuestra atracción. Para todos, en esta hermosura de la ciudad de Santiago de Cali, hoy, en el día número 53 de la cuarentena en Colombia. Así lo recibe, tío, en este hermoso atardecer de hoy, domingo 17 de mayo de 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!